¿Deseas aprender unos truquitos sobre Facebook? Pues este video es para ti. En esta ocasión vamos a aprender a cómo ocultar los likes en Facebook. Bueno, para ello pues entonces vamos a dar un clic en la aplicación. Una vez aquí pues nos va a llevar al menú. ¿Listo? Entonces vamos a dar un clic en nuestra foto de perfil de tal manera que nos lleve al perfil general. Entonces aquí vamos a buscar la publicación pues como tal específica, ¿no? Que queremos ocultar los likes. Entonces por ejemplo esta. Vamos a dar un clic en la parte superior derecha que se encuentra justo arriba de la imagen. Están los tres puntitos. Entonces vamos a dar un clic ahí. Ahora vamos a elegir la cuarta opción. Es decir, editar privacidad. Una vez aquí pues mira lo que nos dice. ¿Quién puede ver tu publicación? Entonces para que nadie pueda observar, por ejemplo, los comentarios, likes o algo relacionado por el estilo. Vas a dar un clic en donde diga solo yo. Entonces una vez elegida la opción vamos a dar un clic en listo. Y eso sería básicamente todo. Y pues para comprobar si deseas puedes ver tu cuenta desde otra cuenta, pues puede ser de tu amigo o cualquier familiar. Puedes observar o a su vez ingresar aquí y dar un clic en donde dice ver cómo. Entonces vamos a observar que aquí ya no se pueden ver los me gusta. Y eso sería básicamente todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!